Hola amigas, amigos de 18 minutos, que gusto verlos de nuevo. Ya tenemos más de un año compartiendo con ustedes este espacio de innovación, economía, motivación, liderazgo, más todos los temas de actualidad que sean relevantes para compartir con ustedes. Mauricio Reynoso, director general de AMEDIR, los saluda como siempre, en compañía de mi gran amigo, don Pancho Rodríguez, CEO y fundador de Smart Speakers. Pancho, ¿cómo estás? Bien, encantado de estar contigo y con nuestro gran invitado. Un gran invitado porque además yo creo que es un tema al cual todos debemos de ponerle atención, lo hemos tocado en varios programas y hoy estamos por conocer además el resultado de un estudio sobre bienestar financiero, que es el tema que vamos a tocar con Christian Hauswald, el CEO fundador de Invested, una compañía muy nueva que se dedica justamente a analizar qué es lo que ocurre con nuestras finanzas en términos generales y finanzas personales en particular. Christian, bienvenido. Muchas gracias, Pancho, Mauricio, encantado de estar aquí el día de hoy con ustedes. Gracias, Christian. Y para dar contexto a nuestro público, ¿qué es Invested y por qué se te ocurrió empezar este camino profesional? Bueno, Invested somos una empresa de bienestar financiero. Lo que hacemos es trabajar con empresas, grandes corporativos mexicanos y cada vez estamos tocando a más número de empresas y lo que hacemos es trabajar con sus colaboradores para que alcancen bienestar financiero. Lo que hemos visto en los últimos años es que hay muchas empresas que hablan de finanzas, pero no se está trabajando en la parte de la cultura financiera y justamente desde Invested estamos trabajando en esa área. Super. Christian, ¿cuál es la fórmula para llegar a ese bienestar financiero? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, primero empecemos definiendo qué es bienestar financiero. El bienestar financiero, a diferencia de las finanzas personales, tiene que ver con poner a la persona en el centro. Normalmente hablamos de las finanzas personales como la buena administración de los recursos y lo que hace el bienestar financiero es trabajar con la gente en alcanzar sus objetivos futuros, pero disfrutando el camino. Entonces, a diferencia de las finanzas personales, vamos a hablar siempre de disfrutar el camino. ¿Y cuál es la fórmula? No hay una fórmula única, pero lo que hemos encontrado y lo que hemos trabajado con las empresas es en primero diagnosticar. Lo que hacemos con las empresas es entender cómo está su gente y ya después de diagnosticar tenemos que ir construyendo planes individuales. Ahí trabajamos en diferentes elementos, entender dónde está la persona, hacia dónde quiere ir y con esto construir un plan y poderle ir dando seguimiento a este plan. Cuando hablas de empresas, Cristian, me brinca, porque muchos de los que nos están viendo y escuchando pues trabajan en una empresa o incluso son dueños de alguna empresa. ¿Qué beneficio tiene para una organización el que se procure una cultura de bienestar financiero entre sus colaboradores? Bueno, hablemos de las dos empresas, la que no tiene bienestar financiero y la que tiene bienestar financiero. Lo que se ha encontrado en muchos estudios es que una empresa que no tiene bienestar financiero y que los colaboradores no tienen bienestar financiero pueden estar estresados. De hecho, ahorita vamos a platicar de algunos datos del estudio de bienestar financiero 2023, pero hemos visto que el 85% de la gente está preocupada por sus finanzas. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Que en vez de que la gente esté preocupada en el día a día por su trabajo, por realizarlo de la mejor manera, con un buen ambiente laboral, ¿qué está pasando? Está preocupado por su dinero, está preocupado por cómo va a pagar sus tarjetas de crédito, cómo le va a hacer para pagar la colegiatura, cómo va a pagar la hipoteca. Y esto se vuelve un problema porque la gente no se enfoca en sus funciones diarias y está con la cabeza en otro lado. Entonces, ¿qué beneficios tiene? Una empresa que tiene bienestar financiero va a lograr ayudar a sus colaboradores a que sean más productivos y estén más contentos. Platícanos de este estudio, por favor. ¿Cómo se hace? ¿De qué es? Perfecto. Mira, Pancho, te platico un poco la historia de este estudio. Hace ya cinco años empezamos a trabajar con algunas empresas que nos decían, oye, tengo un problema, mi gente sé que está endeudada, se están acercando con nosotros, nos están haciendo requerimientos de dinero para pagar sus deudas y empezamos a generar un primer diagnóstico. Este diagnóstico tiene 30 preguntas y hablamos de seis distintos pilares y nos dimos cuenta que este estudio era de gran valor. Al nosotros tener esta información, podíamos trabajar con los colaboradores, podíamos ayudarlos a construir este plan y ayudarlos a resolver el problema particular que tenían. Después de varios años y de que cada vez más empresas se sumaban, en el 2022 decidimos juntar los datos de más de 40 empresas, varios miles de colaboradores y en una asociación con Amedir, con Vanguard, con Aion, construimos este primer estudio de bienestar financiero donde descubrimos datos impresionantes. El año pasado veíamos que 14 horas 51 minutos al mes un colaborador estaba preocupado en tiempo laboral por sus finanzas personales y que también una gran parte de estos colaboradores estaba endeudado. Entonces, este es el origen del estudio y lo que estamos buscando con el estudio 2023 es seguir generando conciencia sobre este problema y estamos muy contentos porque se sumaron dos veces y media más más empresas y cinco veces más número de colaboradores. y con los resultados que obtienes y cómo ayudas a que se tomen decisiones, yo creo que va a seguir creciendo, pero sobre el estudio que aplicaste en 2022, un dato que me llamó muchísimo la atención dada las circunstancias que tenemos de salud, inseguridad, etc. Y recuerdo un dato que me llamó la atención, es casi el 56 o 57% de la gente, su principal preocupación es el dinero. ¿Cómo podemos trabajar con eso en una organización, Christian? ¿Es cuestión de educación? ¿Es cuestión de qué es? O sea, ¿cómo podemos ayudarle a las personas a que se administren mejor? Bueno, aquí lo que encontramos primero es que hay diferentes preocupaciones que tienen los colaboradores, ¿no? Y la principal es el dinero. Es cómo le hago para que me alcance este dinero y luego en otros niveles está el mismo trabajo o temas familiares o temas de salud. Ya que logramos encontrar estos datos, el reto que teníamos era cómo íbamos a ayudar a miles de personas de una manera eficiente. Empresas con las que trabajamos llegan a tener varios miles o decenas de miles de colaboradores y hay un reto en poder ayudar a tanta gente de una manera eficiente, ¿no? Y lo que fuimos dándonos cuenta aquí es que lo primero que teníamos que hacer era construir el diagnóstico. En segundo paso, empezamos a construir campañas de comunicación. Entonces, tenemos un área de marketing importante dentro de Invested porque algo que nos decía la gente de Recursos Humanos es estamos lanzando programas pero la gente no se suma, la gente no quiere participar y lo que nos dimos cuenta es que muchas veces la comunicación no era adecuada. Teníamos que cambiar el mensaje y la forma en la que nos comunicábamos con los colaboradores. Entonces, empezamos a construir diferentes campañas y a través de estas campañas los invitamos a sumarse a programas de bienestar financiero. ¿Qué es esto? Son programas donde educamos a la gente a través de una plataforma. Tenemos webinars en vivo, tenemos webinars grabados, vamos trabajando con herramientas digitales y con esto vamos dándonos cuenta en qué canasta se encuentra cada uno de los colaboradores. ¿Quién tiene problemas de deudas? ¿Quién a lo mejor está empezando a ahorrar? ¿Quién va a tener a lo mejor un hijo o este hijo va a entrar a estudiar? ¿Quién a lo mejor se está preparando para la jubilación? Y esto es bien importante porque el tema o el momento de vida por el que estén pasando es súper relevante para entregar el mensaje correcto. Entonces, aquí nos dimos cuenta que teníamos que ir trabajando en esto y ahí les doy un dato. Nosotros pensábamos que a mayor ingreso la gente iba a estar muy bien en sus finanzas personales y nos dimos cuenta que esto no es necesariamente cierto. Muchas veces altos ejecutivos tienen problemas de deudas y esto realmente tiene que ver con un problema que arrastraron de no manejar bien las finanzas toda su vida. Ganan bien, pero gastan bien. Exactamente. Gastan más. Es un tema más de hábitos y de cultura. Es impresionante esto. Entonces, nos fuimos dando cuenta de que había diferentes perfiles que no nada más tenía que ver con cuánto dinero ganaban, sino con estas características muy personales y con etapas de vida. y ya identificando esto empezamos a correr ya programas que van dirigidos a estos problemas en particular. Y ahí todo iba muy bien, pero la gente no tomaba acción. Y algo que creo que es muy importante en el bienestar financiero es tomar acción. Yo puedo saber mucho, puedo entender, puedo conocer toda la información que tiene que ver con bienestar financiero, pero si no estoy tomando acción, si no estoy ahorrando, si no estoy invirtiendo, si no estoy haciendo un plan y ejecutándolo para salir de deudas, no sirve de nada. Entonces, ya que tenemos toda esta información y la persona está lista, lo conectamos con un asesor. Un asesor de carne y hueso que puede atender a muchas personas al mes por la tecnología, nos hemos ido apalancando en tecnología. Y ahí lo que vamos construyendo son sesiones que están ligadas a problemas particulares. Con esto, en una sesión de una hora, construimos un diagnóstico personalizado, pero también un plan de acción. Y este plan de acción le amarramos ya soluciones. Y ese es el siguiente paso. Ya que tienes esta solución, los ayudamos a ejecutar la solución. Muchas veces tiene que ver con las mismas prestaciones de la empresa. Oye, si tienes deudas, muchas veces la caja te puede ayudar a salir de deudas o puede ser un gran vehículo de inversión. Si tienes un plan de pensiones, puede ser uno de los mejores vehículos para invertir porque la empresa también te pone un porcentaje de lo que tú estás ahorrando. Entonces, los invitamos a que conozcan estas prestaciones ya que las usen, los mismos seguros, de gastos médicos, de vida. Y lo que falte, lo que no están optimizando por parte de la empresa, les abrimos un anaquel de opciones de todo el mercado y los ayudamos a que realmente estén construyendo este plan y que lo ejecuten. Y, por último, ya que tienes este plan, ya que lo ejecutaste, los ayudamos a darle seguimiento. Un plan va cambiando, nuestras condiciones van cambiando con el tiempo. A lo mejor entras a trabajar, en algún momento tienes una pareja, puedes casarte, puedes tener hijos o no, pero tus características van a ir cambiando. Puedes tener un ascenso, en algún momento vas a querer comprar una casa, un coche, te vas a ir preparando para la jubilación. Entonces, todo este acompañamiento es bien importante para ayudarlos a que vayan transicionando en estas diferentes etapas de la mano de una persona. Un caso así, muy en resumen, me tocó una ocasión con un empleado que pidió un préstamo y ya platicando con él nos dimos cuenta que tenía una deuda de 10 veces lo que ganaba. ¿Qué le puede recomendar a una persona que trae una cuestión así? ¿Qué hacer? Sí, híjole, y es un tema muy fuerte y te doy primero un dato. En el estudio 2023 descubrimos que uno de cada cinco colaboradores utilizan más del 50% de su ingreso mensual al pago de deudas, para servir el pago de sus deudas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y primero quiero entrar en ese punto, con una persona que más de la mitad de su ingreso se está yendo al pago de deudas y con la otra mitad tiene que vivir y que hacer todos estos elementos. Se vuelve complejísimo. Entonces, está pensando nada más en cómo va a resolver este problema y justamente es una persona que está a nada de caer en un default de deudas. Y luego los intereses, o sea, está pagando nada más los intereses y no paga capital. Sí, y cuando ya llegas a este punto los intereses ya no te alcanza para pagar el capital. Entonces, ¿qué debería de hacer una persona así? Primero tienes que analizar en el espectro en el que se encuentra. Si es una persona que está ya muy endeudada, que ya no está pudiendo pagar las deudas, tiene que entrar a un nivel de reestructura, se puede acercar al banco y puedes negociar esto cuando ya no estás pagando. O hay empresas que son reparadoras de crédito, puedes acercarte a una reparadora de crédito y te van a ayudar a una negociación con la parte de las deudas. Si las deudas son menores a esto, muchas veces la misma caja de ahorro te puede servir para pagarlo y para convertirlo a lo mejor a pagos fijos. Y algo también que hemos encontrado que ha sido muy curioso es que luego la gente solo tiene que hacer ciertos ajustes en sus finanzas, entonces los ayudamos a hacer un presupuesto, trabajamos en este presupuesto con ellos y construimos un plan. Entonces va a depender de qué tan endeudado estés, pero para cada uno de estos casos hay diferentes soluciones y por último creo que es importante entender cuál fue el origen de esta deuda. Hay deudas que tienen que ver por hábitos, una persona que de manera consistente está gastando más de lo que puede y también hay deudas que tienen que ver por algún evento, una crisis, algún tema de salud, algún tema familiar. Los 15 años de la hija. Puede ser. Y ahí tienes que trabajarlo desde otro lado. Son dos formas y en la parte que hablábamos al principio de bienestar financiero, uno de los elementos del bienestar financiero es estar cubierto ante un shock financiero. Entonces la parte de los seguros nos pueden ayudar a no entrar a uno de estos ciclos negativos. Estamos hablando ya de cuando llegas a un punto crítico, como el caso del colaborador que comenta Pancho, pero no es el único. Esa historia yo la he visto como director de recursos humanos en más repetidas ocasiones de lo que quisiera. Si una empresa quiere empezar desde el principio y empezar a tomar parte de una responsabilidad o corresponsabilidad a ayudar a la gente a que realmente se eduquen esto, ¿por dónde empezamos? O sea, hay gente que trae cargas muy fuertes, hay jóvenes que están integrando que todavía no tienen deudas y ya nada más para terminar rápidamente en mi quiero, Cristian, ¿qué nos podrías recomendar para dar ese primer paso? Sobre todo a los líderes que nos están escuchando ahora. Sí, bueno, Mauricio, aquí creo que lo primero sería diagnosticar. Nosotros tenemos un diagnóstico que se encuentra en nuestra página, lo puedes hacer para tu empresa sin ningún costo, haces este diagnóstico, primero puedes ver cuánto te está impactando el bienestar financiero a nivel de productividad de la empresa, luego haces este diagnóstico con tu gente, ves cómo está la gente y de ahí empiezas a construir estos programas, empiezas a generar esta cultura, algo que hablo con los directores de recursos humanos es que el bienestar financiero no es un suceso, es un proceso, igual que en la familia se tiene que hablar, muchas veces las finanzas personales son este elefante en la sala del que nadie quiere hablar, se tiene que empezar a hablar en las empresas de la falta de bienestar financiero, se construyen estos programas y tener paciencia, no es algo que vaya a pasar de la noche a la mañana, pero si tú le pones a la gente los medios adecuados, la gente quiere estar mejor, algo que, y también datos del estudio, nos sorprendió que la generación Z está ahorrando de manera personal para su retiro, adicional a los recursos que tienen por parte de la FORE, más del 60% de ellos está ahorrando para su retiro, entonces, muchas veces hablamos que las nuevas generaciones no quieren ahorrar y en los resultados que hemos visto sí quieren ahorrar y sí lo están haciendo, solo que tenemos que hablar en su idioma y en sus términos, entonces, creo que eso sería lo que tenemos que hacer, se pueden meter a la página de bienestarfinanciero.mx, ahí pueden bajar el diagnóstico sin costo, lo pueden correr en su empresa y eso te puede dar una foto muy clara de dónde estás parado. Ah, pues muy buen tip, amigas, amigos, ahí lo tienen, para empezar con ese primer paso, el diagnóstico, Cristian ya nos pone a nuestra disposición, bienestarfinanciero.com? .mx .mx, perdón, bienestarfinanciero.mx, háganlo y creo que todo va, todo mundo va a salir ganando. Nos estamos despidiendo ya de esta emisión, muchísimas gracias, Cristian, por aportar mucho éxito con lo que sigue en cuestión del estudio. Paco, un placer como siempre trabajar contigo estos pasos. El dinero no es la felicidad, pero como ayuda, ¿no? Sí, así es, ya hablaremos algún día, porque si hay una correlación con la felicidad. Sin duda, ya será para otro programa. Sí. Muchas gracias, nos vemos la próxima edición de 18 Minutos, hasta luego. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.